¡Ey! ¡Qué pedo papayines! ¿Cómo están? Yo soy el Xavid en un nuevo gameplay. Efectivamente señores, y el día de hoy estamos en lo que son las nuevas aventuras del Xavid. Efectivamente papayines, y pues bueno, el día de hoy precisamente estoy en lo que es arriba del caballo, que estoy aquí en este caso que es Xavid Jr., porque la verdad es que tengo una super mala, mala, mala noticia papayines. La verdad es que tengo una super malísima noticia, y bueno Xavid, a ver, a ver, ya Xavid, tanto desmadre wey, siempre has de hacer lo mismo, ya lo sé, es mi video, no tuyo. No, no es cierto papayines, no, la cuestión es de que el pedo, es de que bueno, no sé si recuerden que en el capítulo anterior habíamos terminado lo que era el gameplay arriba de lo que era trueno, o del caballo trueno, y pues bueno, ok, me quedé arriba, lo cerré, bla bla bla, o sea, no, 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 pensé que fuera a pasar algo malo, así de que pues bueno, dije ok, perfecto, bueno ya, este, ya lo saqué del juego, chalala, chalala, y apenas el día de hoy, apenas el día de hoy resulta que cuando abro de nuevo lo que es el juego, resulta que ya no está el caballo papayines, resulta que el caballo, pum, desapareció, resulta que el caballo, pum, ¿cómo es, cómo, cómo? pum, desapareció, exactamente papayines, la verdad es que el pinche caballo desapareció, la neta es que no sé qué chingados pasó, la neta es que no sé qué fregados pasó papayines, pero bueno, es precisamente por eso que el día de hoy estamos aquí arriba de lo que es este, Shabby Jr., y pues bueno, la verdad es que voy a salir a domar lo que es el caballo para poderlo recuperar, esto no se va a quedar así papayines, esto no se va a quedar así, y aparte también le vamos a volver a poner trueno, ¿de acuerdo? le vamos a volver a poner trueno, obviamente bueno, va a ser el renacimiento del trueno, pero bueno, obviamente, bueno, pues ya no va a ser así este, obviamente no le voy a poner el renacimiento del trueno, bueno, pues obviamente no, ¿verdad, güey? entonces, pues bueno papayines, nos vamos a bajar de lo que es el caballo, gracias papayín, mira, gracias, gracias papayín, gracias, ok, entonces, bueno, vamos a ver lo que es el caballo, ¿qué pedo, güey? ¿por qué? ¿no corro? ¿qué pedo? ah, cabrón, es que me estoy muriendo de hambre, yo dije, chinga, ¿por qué no corro, no mames? ok, perfecto, perfecto, ahora sí, venga, bueno, pues entonces vamos a dejar rápidamente lo que es la casa, porque el día de hoy, la verdad, vamos, a ver, a ver, ¿qué vamos a hacer el día de hoy papayines? primero vamos a ir allá por lo que es el caballo, que es mi buen amigo trueno, perfecto, aquí está, no serás tú y te habrás quitado la armadura papayín, ¿no serás tú mi amigo trueno? mi caballo trueno, mi caballo fiel trueno, ¿no? bueno, ok, perfecto, ok, entonces vamos a domarte, ok, ¿qué pedo? ¿qué? ¿tú vienes a hacer el paro? ¿vienes a hacer el paro? déjese venir viejo, déjese venir, déjese venir, déjese venir perro, ¿no? ok, perfecto, entonces vamos a domar, ¡no! no te caigas al agua, güey, míralo, trepa, 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 güey, ¿ya? ¿ya lo domamos? ¿sí? ¿ya? ¡ah! no, es que no se puede mover el, el, el rehuey este, a ver, déjalo, empujo, órale, 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 órale papayín, exacto, exacto, ¿ves? así se hace papayín, lo salvamos de que se ahogara y ahora resulta que ya nos quiere, efectivamente, y precisamente por eso ya traigo lo que es la silla de montar y traigo lo que es su armadura de diamante, ¡ay, güey! ok, perfecto, entonces, bueno, ya tenemos a lo que es nuestro caballito y te voy a llevar acá con, a presentar, bueno, más bien, te voy a presentar a lo que es tu hermano trueno, así es, efectivamente, que diga trueno, te voy a presentar a lo que es tu hermano el Xavi, Xavi Jr., papayín, efectivamente, bueno, ah, no, cuidado, cuidado, bueno, ok, creo que no se va a poder por el momento, pero bueno, mira, tú vas a hacer trueno de nuevo, tú vas a hacer trueno y, pues bueno, esta es tu casa, mi querido trueno, esta es tu casa y, este, pues bueno, tú puedes hacer lo que se te hincha tu gana, incluso pisar mis sembradíos, no te preocupes, ¿vale? así es de que, pues bueno, déjenme, espérenme tantito, espérenme, déjenme, voy a ir a, ¿cómo se llama? a poner el nombre a lo que es, este, la etiqueta, para poderlo nombrar de nuevo trueno, espero que no desaparezca la próxima vez, así de que, pues bueno, ok, entramos aquí, ponemos la, esta de aquí, y le vamos a poner otra vez aquí, trueno, perfecto, y, ¿ah? ¿Costa uno o qué? ¿Un diamante? ¿Costa uno o qué? ¿Por qué dice costa uno? ¿Pero qué va aquí? ¿Qué se supone que va aquí? ¿Qué va ahí? Ah, obsidiana ¿No? ¿Pero qué va ahí? Coste uno, sí, ya lo sé, güey, ¿pero qué? Ay, a ver, ¿va aquí? No, tampoco, aquí Pero es que no sé, ¿qué carajo va ahí? Déjame ponerle mi nombre al caballo, déjame ponerle el nombre a mi caballo, cabrón O sea, ¿nada más podía hacer dos? ¿Cómo es posible eso? A ver, vamos a ver, jalamos esto para acá, a ver si es cierto que muy pinche Y lo vuelvo a poner, perfecto ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué me sale coste uno, papayines? La verdad es que no lo sé por qué me sale coste uno ¿Qué necesito? ¿Una esmeralda? ¿Comida? ¿Qué necesito? ¿Una manzana? ¡Ah! Perfecto, parece que ahora mi caballo se va a tener que esperar para poderle poner el maldito nombre No lo puedo creer, papayines ¡Ah! Tenemos más hueso A ver, vamos a ver, ya tenemos aquí ¿Qué? ¿Cómo es posible eso? ¿En serio? ¿En serio nada más tenemos cinco de hueso? No lo puedo creer No lo puedo creer, papayines ¿Esto qué es? Esto es un horno Ok, ok, esto lo dejamos Esto también Esto que es lana Ok, perfecto Bueno, esto lo vamos a poner acá Perfecto Y pues bueno Bueno, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé qué vamos a hacer el día de hoy, papayines El día de hoy vamos a crear lo que es el nether Precisamente porque nos vamos a ir de aventura a lo que es el nether Eh, necesito ¡Ah! Que por cierto, déjenme les comento, papayines Ya tenemos tres perlas de ender Excelente Que por cierto, déjenme les comento Que es uno de estos Déjenme les comento que acabo Bueno, que primeramente todavía no estoy al 100% Eso es primero Y lo segundo es de que Eh, ahí está Lo segundo es de que le acabo de instalar un nuevo mod, papayines Para poder, para Más bien, para poder ya evitar El estar ahí Viendo cómo se craftea cada cosa, papayines Bueno, se los muestro yo una vez antes de irme Aquí como pueden ver Bueno, ahí está lo que es mi inventario normal De acuerdo Ahí está lo que es mi inventario normal Y le voy a dar aquí Ahí está Eh, papayines, ¿cómo ven? Así es de que, pues bueno Por ejemplo, ya quiero yo todo Bueno, ya que tenemos aquí todo esto Ya voy a poder ver cómo craftear lo que son las cosas Entonces, bueno ¿Qué vamos a ir a hacer a lo que es el nether? Vamos a ir al nether a buscar primero lo que es el castillo Lo que es la fortaleza Para poder agarrar lo que son las, este Las varas de blaze Y sobre eso podernos hacer lo que es un arco Que por cierto, hay que hacernos un arco Hay que hacer lo que es un arco Que tiene, bueno, que lanza flechas de fuego Y aparte Y aparte también vamos a conseguir lo que son los palos de blaze Para poder crear lo que son los soportes para las pócimas Vaya, ¿no? Para lo que son las pócimas Y ya sobre eso Poder crearnos lo que es una pócima Ya sea bien contra fuego O contra lo que sea Y sobre eso Eh, ya después de que hagamos todo eso Pues bueno, a lo mejor ya podemos Invocar a lo que es el dragón La verdad es que todavía no lo sé Pero recuerden Que esto se está acercando a su final, papayines La verdad es que todavía no sé cuándo vaya a terminar La verdad es que no lo sé Quisiera Yo quisiera armarme bien, bien, bien Para ver qué pedo Bueno, para armarnos bien Y que no cueste tanto trabajo Ah, sí, sí, sí Perdón El, 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 ¿cómo se llama? El arco, el arco Ok, pero primero necesitamos Lo que es el arco normal Necesitamos un arco normal Recuerden que tenemos que hacerlo Ja, ja, ja Tenemos que hacerlo este Nuevo Porque usado no nos lo acepta Ja, ja Así de que, pues bueno Eh, vamos a hacernos primero Lo que es el arco Ay, güey Ok, nos hacemos aquí El arco Luego esto va aquí Aquí Esto va aquí Ay, es en serio Ok A ver Necesito lingote Un lingote Ok, perfecto Ahí está Entonces, ahora sí Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Acá No, este va aquí Y si mal no me equivoco Va aquí Perfecto Ya tenemos nuestro Este arco de diamante Papayines Ya tenemos nuestro arco de diamante Y bueno, pues por obvia razón También lo vamos a encantar A huevo A huevo Lo vamos a encantar Papayines ¿Para qué? ¿Qué pedo? Ok, bueno Perfecto Cuidado Hay que tener cuidado Con lo que es el lag Maldita sea Ok, perfecto Entonces vamos a poner aquí Y lo vamos a retirar Tenemos 15 Perfecto Y Ok A ver Necesito esto Ok, perfecto Ponemos esto Demonios Empuje Poder Yo digo que con este Es más que suficiente Papayines Yo creo que con este Es más que suficiente Vale Pues bueno Papayines Entonces Esa es una de las cuestiones No vamos a ir a lo que es el nether Para poder construir Bueno, a ver Para poder hacer lo que Son la fortuna Bueno, más bien Lo que es el soporte Para poder hacer lo que es este Hacer el soporte Para lo que son las pociones Papayines Más que nada Para lo de las pociones Eh, perfecto Bueno, entonces Bueno, recuerden que también Les había dicho Que quería hacer lo que era el nether Un poquito lejos de la casa Por cierto Un poquito lejos de la casa Pero bueno Entonces, bueno Yo creo que la casa Más bien Yo creo que Más bien en lo que es el Yo creo que lo que es el nether Este Lo vamos a hacer Pues sí, obviamente Un poquito lejos de la casa Bueno, pero tampoco No lo vamos a hacer muy lejos Oh, hermosura Es más Lo vamos a hacer de aquel lado Papayines Vamos a hacerlo de aquel lado Vamos a hacer de aquel lado Bueno, pero primero Me dejen Me chingo estos güeyes Porque si no Clavado a la tierra Realmente no me interesa Pero bueno De alguna forma Es que Pues que entre comillas Se vea bien Así de que Pues bueno Uno, dos, tres Y cuatro Y ahí estamos Ay wey Ok A ver Vamos otra vez para allá Porque nos faltó Se nos Bueno, a ver Se me olvidó Lo que es la obsidiana Y por cierto Papayines Bueno, pues ya subí también Lo que es anteriormente Ya había subido Lo que es el gameplay De lo que es el reto Que me había propuesto Uno de los suscriptores Ya lo subí por fin Ya lo pude subir Todavía no estoy al 100% De la garganta De hecho ahorita Me está picando un poquito Al momento de estar hablando Porque ya había grabado Precisamente ese gameplay Antes de este Y yo creo que estoy Forzando demasiado Lo que es la voz Y es precisamente Que por eso Es precisamente Que por eso Me está así como Que medio madreando Lo que es la garganta Pero bueno En fin Entonces Vamos a ir a hacer Lo que es el nether Ya se me olvidó Lo que se les estaba Ya se me olvidó Lo que les estaba diciendo Pásale papayín Pásale Estás en tu casa Carnalito Estás en tu casa Estás en tu casa ¿Ves? 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 Ah Si Yo sé Yo lo sé Yo lo sé Venga Ok Agarramos esto Hay que Ah Bueno Igual y Igual y Me dan algo de hueso Pinches montoneros Pinches montoneros Pinches montoneros No me dieron hueso No me dieron hueso Malditos infelices Ok Perfecto No habrá una isla De hueso Así como una isla Del carbón Una isla De diamante Una isla De redstone Todo ese pedo No habrá una isla De De hueso Hijos de la chingada Si ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya se habían tardado Cabrón Ya se habían tardado Hijos de la chingada No mames Ay Mira cabrón Por tu culpa Ve lo que hicieron Hijos de su pinche Madre Bueno mami Estás viendo Que de por si no Dale gorro Chinga A ver Ok Perfecto Vamos a ver Vamos a tratar De rellenar Pues la mayoría Era Uno Dos Tres Cuatro Ok Uno Dos Tres Tres Cuatro Ok Ay Perfecto Lo que tengo que hacer Por las graciosadas De los creeper Y no me alcanzó Ay Bueno Ustedes van a decir Bueno chavis ¿Por qué no lo dejas así ya? No Es que no me gusta Que se vea Ahí un hoyo No me gusta Que se vea Lo que son un hoyo Ahí todo desfigurado No me gusta realmente Así es de que Pues bueno Ya tenemos veinte Ya es mucho Si no me alcanza Y ahí va Aquí 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 Ahí Ahí así Ahí así Pues yo creo que más o menos Ahí más o menos Me alcanzó Bueno Ok Perfecto Ya tenemos lo que es la Obsid Ya tenemos Lo que es la obsidiana Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Ahí estamos Y Nos ponemos El encendeprende Vámonos Papayín Nada más Hay que tener un poquito De cuidado Porque bueno Obviamente Hay que tener un poquito De cuidado Porque obviamente Aquí se pueden Teletransportar Lo que son Algunos enemigos Así es de que Bueno Hay que tener cuidado Pero bueno Ok Entonces ya tenemos Lo que es el nether Papayines Y pues bueno Ahí tenemos lo que es El pico Voy a hacerme otra espada Bueno la verdad es que no lo sé Quisiera hacerme lo que es otra espada Por cualquier cosa Esto Bueno pues obviamente Ahí lo vamos a dejar Tenemos lo que es el hilo Los palos Bueno obviamente Esto me lo voy a llevar Vamos a ir a dejar Ok vamos a la casa Vamos a la casa Para poder dejar Todo lo que Ah mira Hueso 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 Y flecha Bueno ustedes van a decir Bueno Chavit ¿Por qué quieres el hueso? Bueno porque el hueso Lo hacemos molido Y obviamente ya con lo que es La Con lo que es el hueso molido Pues obviamente ya podemos Hacer crecer los árboles Bueno en este caso Lo que es cualquier cosa Que nosotros plantemos Lo podemos hacer crecer Con eso precisamente Así es de que Pues bueno Vamos aquí primero Y vamos a dejar Lo que es esto 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 y esto Y el encendeprende Y nos vamos a llevar Lo que es el diamante Las antorchitas Bueno pues van allá El agua El agua prácticamente Pues no lo No tiene caso llevárnosla El agua Porque pues no nos sirve Absolutamente de nada Si va aquí Ok aquí Perfecto Y nos vamos a llevar Carbón por si acaso ¿Dónde está? Aquí está Por si acaso Nos vamos a llevar Lo que es carbón Nos vamos a llevar Un poco más de comida Ok Nos vamos a llevar Un poco más de comida Por si acaso también ¿Qué más nos hace falta? Ya llevamos Lo que es la mochila Picos Ok dije que me iba a hacer Otra espada de diamante Ok Dije que me iba a hacer Otra espada de diamante Así de que Bueno pues ahí está ¿No? Y la vamos a ir a encantar Por obvias razones La vamos a ir a encantar Papayines Y vamos a conseguir Varias cosas Porque de hecho Bueno Bueno no tanto Así como que nos surja Demasiado Pero Igual hay dos Tres cosas Que si nos hacen falta ¿No? Dame la espada Ok Aquí Y empuje Empuje Demonios Esto que es filo Ok Bueno Vamos a dejar Lo que es el lápiz azul Aquí Y ahora si papayines Vámonos Directamente A lo que es el nether Y a ver Que tal nos va Allá de aquel lado Bueno pues obviamente Bueno si está un poquito Más complicado Lo que es la cosa Más que nada Por la lava Y este Pues bueno Obviamente ya sabemos Obviamente ya sabemos Que lo que es en cuestión Del agua Pues obviamente No funciona allá Entonces este Por eso es que no me la llevo Así es de que bueno Hay que tener un poco De cuidado Hay que tener un poco De cuidado En cuestión de la lava Hay que tener Un poquito de cuidado Así es de que Pues bueno papayines Vamos a ver Que tal nos va Vamos a ir directamente Acá de este lado Ya llevamos lo que es El largo por cualquier pedo O sea Llevamos el arco Pero no llevamos flechas Viento chavito No lo puedo creer Papayines O sea O sea ¿Eh? ¿Eh? Ah Ok Ay, ay, ay Ok, ok, ok Perfecto Bueno pues ya estamos aquí Llevamos el arco Pero no llevamos flechas Perfecto Ok bueno Entonces Déjenme poner un Wetpoint aquí Déjenme poner el Wetpoint Eh, le vamos a poner Un rojo Que va a ser Entrada O bueno no Vamos a ponerle aquí La P de portal ¿No? Igual y la vamos a poner Como color gold Ahí está ¿Ah? Ah, portada Bueno No sé por qué le puso así Pero en fin Ok Bueno Pues vamos en busca De lo que es El El castillo Bueno como normalmente Le suelen llamar Que es la fortaleza Papayines A ver aquí Ok Perfecto Ok O sea Bajé para nada ¿Qué pedo? Vean eso Vean eso No, no, no Corre 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 Pero qué carajo Ay güey Clarito pensé Clarito pensé Que igual nos íbamos A morir ahí Papayines Bueno Primero vamos a Recolecto No, no, no Primero vamos a comer Porque me estoy muriendo De hambre Perfecto Y ahora sí ¿Qué pedo? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Papayines Uy, 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 uy Uy, uy, uy Y no traigo flechas No traigo flechas No traigo flechas Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Uh Uh Eso estuvo demasiado cerca Papayines Demasiado cerca Jejeje No traigo flechas Y obviamente Ese güey nos estaba atacando Bueno prácticamente Pudimos haber muerto Uf La verdad es que sí Me sudó un poquito Sentía que me moría Perfecto Bueno, pues nos ha atacado Una No sé cómo se llama Una Un ghost O O cómo se llamaba Esa madre Lágrima de No sé cómo se llama ¿No? Un pedo así Bueno, el pedo es de que Casi nos chinga ¿No? A ver si tenemos plumas Ok Y tenemos Esto de aquí Perfecto Ok A ver Entonces Supuestamente Esto va aquí Esto va aquí El carbón No, es cierto Para que No, 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 no Ok Esto va acá ¿Y dónde está? Esto va aquí ¿No? Va al revés Va al revés Entonces ¿Ah? Ah Es que no es este Llama cordé No es pólvora Inguezumac Papayines Y no tenemos mucho ¿Dónde está? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Lo acabo de dejar? Acá está Ok Yo no, yo me acuerdo Que bueno Realmente no, no me acuerdo Que fuera así Pero bueno En fin Ok Bueno Bueno Mínimo tenemos 28 flechas Hay que ir a cavar Bueno, hay que ir a En busca de De arena O ya sea bien De lo que es tierra No, 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 no En busca de lo que es La tierra Papayines Porque pues bueno De cierta forma En la tierra Podemos encontrar Lo que es este El pedernal Vaya, ¿no? En la tierra Podemos encontrar Lo que es el pedernal Papayines Así es de que Pues bueno Ok, vamos a intentar Matar a lo que es Esta Este gozo No sé qué chingado sea No sé cómo se llame Vamos a intentar matarlo Para ver si nos deja algo Y yo creo que hasta ahí Vamos a dejar lo que es El gameplay por el día de hoy Papayines ¿De acuerdo? Así es de que Bueno, perfecto Y otra vez nos volvemos a clavar Ok Y vamos a esperar otra vez A ver si ahora sí podemos matarlo Y digo, ya llevamos lo que es El arco Hay que tener nada más Un poco de cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo ¿Dónde carajos está? No lo veo Papayines No lo veo ¿Dónde está? Pues estaba por aquí Obviamente Bueno, igual Y lo que pudo haber pasado Es de que precisamente Como ya Ay, güey Ya le iba a disparar Ahí al pinche puerco Ok A ver Andábamos cavando por aquí Felizmente Hasta que ese güey Se atravesó En nuestro camino ¿No? Pues Creo que ya no está Creo que ya no estaba Papayines Bueno Perfecto Entonces Vamos a intentar ir para acá De este lado Esperando no encontrarnos Vamos con este güey Ay, güey No mames Si está cabrón el pedo Espérense No me vaya a salir Por la espalda El méndigo Es que ¿Saben qué? Ah, no Creo que también es lava Ahí, güey No me vaya yo a caer Y me doy en toda mi madre Papayines Ah Es que bueno De hecho A ver De hecho se supone Que están todos los Los chucks ¿No? Ah, no Está acá Bueno, es que no quiero Todos los frames Obviamente No quiero todos los frames Si, era lava Efectivamente Es lava ¿Dónde estará ese güey? Ya me quedé con las ganas Ah, pinche madre Y todo porque No se me ocurrió Hacer las pinches flechas Antes de venir para acá Pero bueno Ok No sé dónde carajos Este Espero que no Nos atore Por la espalda ¡Uy! Casi me quemo Chingao Tengo que tener Un poquito más De cuidado Nos vamos a llevar Un poquito de esto De arena de alma O no sé cómo se llame Alma de arena Ok Perfecto Aquí Ok Ok A ver Se supone Que la intención Bueno pues obviamente Es subir ¿No? Para ver ¿Qué pedo? Que igual y no sé Para qué Ha de servir Lo que es la arena ¿No? Bueno en este caso El alma de arena Arena de almas No sé ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Con el pinche lag El lag me va a matar Verde Güey No manches Qué pedo Y esa madre Desapareció ¿Va? Por completo Ok Brincamos Brincamos Porque esta nos hace Ir un poco más lentos Ok A ver Supuestamente Es que realmente No sé cómo Este El pedo Realmente no sé Cómo esté Lo que es el pedo Papayines Pero No sé si tengo Que subir O bajar Es que la verdad No lo sé Es arena De almas Ok Qué pedo Con el pinche lag Papayines Este lag Me va a terminar Matando A ver Ay demonios ¿Qué es un pollo? Un pollo En el ender Papayines Ay wey Cuidado Te vas a Ah Un pollo En el ender Papayines Eh Ahora sí Que un pollo En el infierno ¿Qué hacía ese pollo? Ahí Cómo fue que Cómo fue que Cruzó Papayines Pero bueno Ok Entonces ya no Regresó Este pinche lag Me va a matar Realmente ya no Regresó A ver Déjenme ver Porque la verdad Es que no escucho Nada A ver A ver Realmente No lo escucho Así es de que Ay wey Vamos Vamos para allá La verdad es que quisiera bajar Pero no lo voy a hacer Ja 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 Ok Ok Perfecto Ahí estamos Cuidado 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 Ya lo oí Ya lo oí Ya lo oí Quítate Cabrón Casi te meto Un pinche espabazo Ah pinche lag Vale gorro Compá No veo a la chingadera Esa Y siento que debe de estar Por aquí Es que miren Allá arriba No sé cómo esté El business Ay wey Es que no manche Siento que sí está Muy pinche alto Para dejarnos caer La neta siento que sí me voy a meter Un buen putazo A ver Pero no hay lava aquí A ver No no hay lava Pero es que sí está bien alto Papayines Ay wey Y ya me ando muriendo ¿Qué quieres tú puerco? No te voy a dar de mi comida Ah Cómo eres castrocito wey Debe de haber otra forma De bajar A ver por Ah no verdad Ya volvimos por acá Miren sí igual Bueno no Ay wey No creo No creo que sea buena idea A ver Vamos por acá Aquí sí hay más lava Ay wey Ahí sí está más cabrón el pedo Ay wey Hasta me dio escalofríos Hasta me dio escalofríos Bueno en fin Vamos a Vamos a bajar aquí Chingue su madre Pero ¿saben qué? No Ok babayines Pues bueno yo creo que hasta aquí Vamos a dejar lo que es el gameplay Nos vamos a quedar lo que es aquí En el nether Para que en el próximo episodio Aparezcamos dentro del mismo Sin ningún problema Bueno espero que no suceda nada Espero que no suceda nada Quedarnos aquí dentro de lo que es el nether Que todo realmente aparezca como debería En el próximo capítulo ¿De acuerdo? Así de que pues bueno babayines Si te gustó Pues bueno ya sabes Regálame lo que es un like Que en este canal Pesa mucho Y pues bueno Si estás aquí de visita Aprendiendo por primera vez Lo que es mi gameplay Pues bueno te mando un super saludote Y si no te has suscrito Pues que esperas papayin Que no te suscribes Así de que pues bueno papayin Si lo compartes El compartirlo Es un plus Que a mi en lo personal Me hace muy feliz Así de que pues bueno Yo me despido Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un super besote Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima Chau chau Que me he cerrado Ay wey Corre Corre Oh wow Cuidado Cuidado Dale 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 Demonio ya se va a ir el Zelda El Zelda Bueno el ese wey Que parece Zelda ya se va Tómala Ok perfecto Yinga Tu madre wey Eso me pasa